Mateo Gracias por tanta felicidad Yo quiero lo mejor para vos y tu mamá Te veo creciendo despacio Prendido de la teta de mamá Mateo, cada día que pasa te amo más Soy su sueño que tuve hoy al despertar Te veo crecer en los brazos Entre los brazos de mamá Yo quiero estar contigo mi amor Mostrarte caminos, escuchar tu corazón Yo quiero estar contigo amor Mostrarte caminos, escuchar Qué orgulloso que me siento hoy De lo bien que te tiene tu mamá Y muy pronto yo ya voy a estar Para ti Para ti Para ti Mateo Cuando te vi estabas fatal Qué contenta La vi yo a tu mamá Y cuando crezcas Te voy a regalar Una pelota pa' jugar Mateo 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 A la escuela te voy a llevar De la mano Juntos saldremos a pasear Por muchos parques Que disfrutaremos Disfrutaremos con mamá Con tu pelota a jugar Yo quiero estar contigo mi amor Mostrarte caminos, escuchar tu corazón Yo quiero estar contigo mi amor Yo quiero estar contigo amor Contrarte caminos, escuchar Yo quiero estar contigo amor Qué orgulloso que me siento hoy De lo bien que te tiene tu mamá Y muy pronto yo ya voy a estar Para ti Para ti Para ti Para ti Volte a dejar No me pirmas Que lo pe позволan Lo pezco Que lo crezano